En Manhattan, en Estados Unidos, al menos 38 personas resultaron heridas en un incendio de un edificio de departamentos. Reportes preliminares señalan que pudo deberse a la explosión de una batería de iones de litio. Unidades de bomberos llegaron a la escena poco después de recibir los primeros informes. Dos personas fueron rescatadas del departamento donde se originó la explosión. Gracias por ver el video.